Desde hoy y hasta el inicio del Mundial vamos a estar haciendo las previas de todos los equipos que participarán en la Copa del Mundo de 2022, en Qatar. Y como no, la primera del Grupo A es la anfitriona, Qatar. Así que vamos a hablar de ellos. En primer lugar, Qatar es una selección que no tiene mucha historia futbolística, por lo que no vamos a encontrarnos a grandes jugadores. Debemos destacar que todos los jugadores de Qatar juegan en la liga qatarí o en ligas de Asia, pero ninguno de ellos juega en Europa. Eso sí, hay algunos que han pasado por aquí, incluso por nuestra ciudad, León, como el delantero Ali Almoed, el segundo jugador con más valor en Transfer Market, que es el delantero de la selección qatarí. Ali Almoed fue una de las sensaciones en la Copa de Asia de 2019, la cual fue ganada precisamente por Qatar. Una total sorpresa. Por otra parte, el jugador estrella sería Akram Afif, jugador que pasó por el Sporting y por el Villarreal, en sus canteras, y que posteriormente se iría a Bélgica, al Kass Eupen, equipo de la Spire Academy, que conocemos muy bien. Akram Afif no acabó de explotar y se volvió al Alshad, equipo que es el que más jugadores aporta a esta selección de Qatar. Conoceremos el Alshad porque fue el equipo donde jugó Raúl, donde posteriormente entrenó Xavi, donde está jugando Santi Cazorla y donde está jugando también Gabi, el excapitán del Atlético de Madrid. Además, un dato que queremos destacar es que el exseleccionador qatarí es español, Félix Sánchez Bas, seleccionador que ha estado desde el año 2022 al frente de la selección qatarí, y que espera lograr un buen resultado en este mundial de Qatar. Yo personalmente creo que en el grupo en el que se encuadra puede tener alguna opción, ya que está con Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. Senegal y Holanda para mí serían las favoritas de ese grupo, sin embargo, creo que podría tener alguna opción de sacar algún punto. No creo que se clasifique y lo más normal es que Qatar sería la última de su grupo. Gracias por ver el video.